Mestronic es una multinacional americana dedicada al sector de healthcare. Trabajamos todo tipo de terapias y realizamos medical devices. Estamos implantados en más de 150 países y tenemos unos 90.000 empleados a lo largo de todo el mundo. EUDE es una maravillosa empresa dedicada a la formación, pero sí que es cierto que gran parte de su éxito radica en la proximidad que tienen los alumnos al mundo de la empresa y al mundo real que se van a encontrar cuando terminen toda su formación práctica. De la visita de Mestronic me encanta saber, incluso desde el origen de esta compañía, saber cómo desde un simple garaje se crea un monstruo. Así, creo que han sido varias las empresas que han tenido un inicio bastante similar, pero por supuesto que es bastante inspirador. Siento que fue una presentación bastante detallada, bastante pensada en nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!